Allá va Alexander Petrov Máquina, máquina Oh, oh, oh Come on, come on Oh, ole El triple Axel Come on, Alexander, triple Lutz, triple Go Oh, oh Oh, oh Ole Guau, guau, guau Guau, guau, guau Se queda el último salto El... Guau Ha ido tan confiado, tan sobrado Que pasa lo que pasa Ahí Estén 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 Guau, guau, guau Guau, guau, guau Termina Alexander Petrov. ¡Oh, brazo! Me parece que hay un demasiado sobrado en el falco. Soy del suelo. Menos una. Pero futura estrella, indudablemente, Alexander Petrov. ¡Aleksandar Petrov, la Rusia! ¡Aleksandar Petrov, la Rusia!